Las cronoficciones de Ser Historia En el silencio de la noche resuena el ruido de los tiempos. La historia, la que se escribe con mayúsculas, rescata de entre los millones de historias y vidas que la conforman los momentos estelares en los que un deseo o un capricho o muchas veces una ambición cambiaron el rumbo de los acontecimientos y de los millones de historias y vidas que vendrían después y a las que luego se lleva el tiempo, también un ser con mayúsculas. Pero los egipcios descubrieron que había un modo de burlar a ese tiempo, a todos los tiempos, y desafiar sus silencios, momificando a seres humanos. De ellos, de los egipcios, heredamos el concepto de que pueda haber una vida después de esta vida. Quizás el desafío a la muerte más grande jamás inventado. Pero lo que no lograron ni ellos, ni nadie después hasta la fecha, es momificar los momentos, detener el curso del tiempo. O dicho de otra manera, mientras haya silencio, habrá tiempo. Todo con mayúsculas. Las momias del escondite DB320 Si el habla es plata, el silencio es oro. Es un proverbio árabe. Significa que es mejor estar callado si lo que uno va a decir no es más hermoso que el silencio. Mi nombre es Emil Bruch, y soy alemán. O un efendi, como llaman en Egipto a los europeos. Nací en 1842 y soy arqueólogo. Egiptólogo, más bien. Dicen las malas lenguas que la labor básica de un egiptólogo es llenar de polvo las vitrinas de los museos. Pero la verdad es que mi oficio consiste en romper los silencios más antiguos de la historia con las palabras más bellas del mundo. Porque cuando se entra a una tumba egipcia, hay que saber escoger las palabras. Algunas momias llevan dormidas miles de años, y hay que despertarlas con cuidado. ¿Eso cuando las encuentra alguien como tú? Pero me da que Ahmed no era del tipo poético, precisamente. Ahmed, de la familia Abdel Rasul. Yo aún no le conocía, pero fue el primero en bajar al DB 320. Un escondite en los riscos de Deir el Bajari, muy cerca de Luxor. A veces la ciencia avanza así, por pura casualidad. Estúpida cabra. No podía haberse despeñado en un risco, ¿no? Tenía que caerse en la cima más profunda de Luxor. Los Abdel Rasul encontraron el escondite en 1871. O eso dicen ellos. Tú no lo sabes a ciencia cierta, Lux. En cualquier caso, fue antes de que yo comenzara a trabajar en el servicio de antigüedades. Y para ser honestos, pasaron muchos años hasta que supimos de ellos. ¿Quién sabe cuántos tesoros se llevaron en todo ese tiempo? Parece muy profundo. Tiraré una piedra. Uno. Dos. Tres. Catorce metros. Veintiocho codos reales. Ata la cuerda. Voy a bajar a buscarla. Agarra bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¡No! ¡No! ¡Akmet! ¡Akmet! ¿Estás bien? Sí. Tranquilo, hermano. Estoy bien. Espérame ahí arriba. Voy a entrar. ¿Hola? ¡Mohamed, aquí hay algo! Veo unos ojos. Aquí hay alguien. Ni tocar por dentro la pirámide de Keops. Ni acariciar la piedra de Rosetta. Ni siquiera ver congelado el río Nilo. No, un momento. Es un sarcófago. Y ahí hay más. Nada. Es comparable a ser el primero en mirar cara a cara a los faraones más importantes del antiguo Egipto. Al menos para un egiptólogo enamorado del polvo de los siglos. ¡Hermano! ¡Son faraones! ¡Momias! ¡Olvida la cabra! ¡Los reyes de Egipto nos han premiado con su fortuna! Sí, la fortuna es caprichosa. Y en esta ocasión no quiso elegirme a mí, sino a Agmet, un cabrero de la zona. Según las normas, lo correcto habría sido que informara enseguida de la hallazgo al servicio de antigüedades de Egipto. Es decir, a nosotros. Pero él y su hermano prefirieron lucrarse con la venta ilegal de todas esas maravillas. Pero no te preocupes, Bruce. Antes o después, todo cae. La cuestión es cómo. Según mis cálculos, pasaron diez años entre el hallazgo del escondite y el comienzo de nuestra investigación. Los saqueadores de tumbas suelen colocar la mercancía en los anticuarios para darle una apariencia de legalidad. Por eso, los miembros del servicio de antigüedades nos dejamos caer por sus tiendas para, digamos, olisquear el producto. La mayoría somos occidentales y nos toman por simples turistas. Es así como damos caza a los ladrones. Arqueólogos espías. Curiosa combinación. Después de investigar un poco en Luxor, decidí coger un barco del Nilo con destino a El Cairo. Es allí donde está la sede del servicio de antigüedades. Y quería comentar mis progresos con el resto de compañeros. En especial con Charles Edwin Wilbur. Adelante. Con el que me entendía bien. Bruce, viejo lobo, buenos días. El servicio de antigüedades celebra su regreso. El placer es mutuo, Wilbur. ¿He oído que más pegó o no está? No. Ha tenido que irse a París, así que sin el director y siendo usted el segundo en funciones, siento decirle que está usted al mando. Vaya. Sí, supongo. Pero por favor, siéntese. Creo que ha tenido un viaje difícil, ¿eh? ¿Tanto se nota? Bueno, tu camisa totalmente hecha jirones es un poco una pista. Los beduinos y sus fusiles Baker nos hicieron una visita en mitad de la noche cuando volvíamos en el barco. Pensaban que llevábamos momias. Menos mal que no lograron abordarnos. Obstinados los beduinos. La verdad es una lástima que nos acusen del expolio al servicio de antigüedades cuando nuestra única misión es proteger ese increíble legado. Hombre, puede que el enorme obelisco en la plaza Concord de París tenga algo que ver con sus reticencias. En fin, lo importante es que ya está usted aquí. ¿Qué novedades trae del Uxor? ¿Qué trae usted en ese paquete? Compruébelo usted mismo. Ábralo, si quiere. No será otro ushepti, ¿verdad? En el Museo Bulac ya no saben dónde colocarlos. Espero que al menos sea de fallensa. Vaya, un ushepti de Pinedgem. Y hasta conserva la inscripción del libro de los muertos. ¿Pero dónde ha encontrado esta joya? En la tienda del anticuario Antunwardi. ¿El libanés? El libanés. Esa sabandija. ¿Sabe ya de dónde extrae las piezas? De una tumba desconocida, eso sin duda. Pero hay que asegurarse. En el zoco las noticias vuelan y si nos equivocamos podríamos echarlo todo a perder. ¿Tiene pensado regresar a Luxor? Sí, en una semana. Eso bastará para que el libanés reponga la trastienda. Así sabremos si también tiene papiros. O momias, que al fin y al cabo es para lo que has venido aquí. Bien, bien. Eso huele a misión activa del servicio de antigüedades, sí. Le confieso que he hecho un poco de menos la calle, no soy hombre de oficina. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Tiene planes para cenar? La verdad es que no. Perfecto. Le llevaré a un restaurante nuevo y exquisito como solo los hay en el Cairo. Pero hágame el favor y vístase como un hombre de bien, no querrá que le reconozcan como un arqueólogo. Además, tiene que contármelo todo. ¿Qué nombre falso está usando con el antiguario? Bienvenido, señor Bismarck. Es un honor volver a verle. ¿Está contento con el usépti que se llevó? Precisamente acabo de recibir un material que le puede interesar. Por favor, pase. Observe qué maravilla. Otro usépti de Fallenso. Y coetáneo de Benofis, nada menos. Ja, coetáneo, dice. Señor Wardy, no es la primera vez que vengo a su tienda. Seguro que puede ofrecerme algo mejor que una figura coetánea. Ah, veo que es usted un hombre directo. Si me permite, repararé mi error con... Déjeme mostrarle. Esta otra pieza. Magnífica, como ve. Solo a un cliente tan selecto como usted le ofrecería algo así. Atento, Bruce. Es un vaso canopo. Estas vasijas guardaban los órganos embalsamados del difunto. La tapa tiene la forma de una cabeza de halcón. El dios que ve... Que ve ese nuez. Para guardar el hígado y la bilis. Muy bien, Bruce. ¿Qué parte de que no sospeche que eres un experto no has entendido? Vaya, veo que está usted muy bien informado. ¿A qué decía que se dedicaba, señor Bismarck? A las exportaciones. ¿De dónde procede este vaso canopo? De una tumba, claro. El Valle de los Reyes, para ser exactos. Ya, no quisiera ofenderle, pero no le veo mucho valor. Apuesto a que en Berlín podría encontrar uno similar y cerrado. Porque mire, este está abierto. Entiendo, señor Bismarck. Te confieso que no es usted un comprador cualquiera. Déjeme enseñarle algo más. Bruce, contrólate y céntrate en averiguar cómo consigue las piezas. No has venido aquí a que te llena el mostrador. Espero que esto sea de su agrado. Como sabrá, los papiros son los objetos más raros. Dios mío, ¿un papiro de la reina Genutawi? Mierda. Vaya, es usted de una caja de sorpresas. Yo ni siquiera sabía lo que ponía ahí. ¿Es que sabe usted leer jeroglíficos? Es que no te podías estar calladito. No, esto... Había leído estos signos en un libro. Eso es todo. ¿Qué decía que exportaba usted, señor Bismarck? Cebada. Y cerveza, también. Sea good, Bruce. ¿Tienes más tópicos? Me gusta este papiro. ¿Dónde dice que lo encontraron? En el Valle de los Reyes. Por 300 libras es suyo. ¿300 libras? Por esa cantidad me llevaría la mitad de su tienda. Por favor, reserve esos trucos para los turistas. 25 libras será suficiente. No encontrará un ejemplar así en otra parte, señor Bismarck. Ni usted un cliente como yo. De eso no me cabe duda. Pero 25 libras no es suficiente. Está bien. Le daré 30, como muestra de mi confianza. Consígame más papiros y se lo recompensaré. De acuerdo. Grato hecho. ¿Desea que le lleven el papiro a su hotel? No es necesario. Gracias. Señor Wardy, ha sido un placer hacer negocios con usted. No se arrepentirá. Lo que tú digas, pero este se huele a algo. Hasta pronto, señor Bismarck. ¡Ajimed! ¡Mohamed! Ya podéis salir. Muy bien, libanés. Sigue vendiendo así. El jefe está muy contento. Mohamed, hermano, ¿a qué viene esa cara? Y sea alemán. Hacía demasiadas preguntas. Mohamed tiene razón. No creo que ese Bismarck sea exportador de cerveza. Ahmed, esto huele mal. Deberíamos dejar el negocio durante un tiempo. Aquí nadie deja nada. El vicecónsul quiere más ventas. Y vamos a dárselas. Además, tiene prisa por empezar con las momias. ¿Momias? No, no, no. Esos son palabras mayores. Antes hay que descubrir quién es ese tipo. ¡Basta! El vicecónsul quiere que vendamos más. Y eso es lo que haremos. Tendremos a ese Fendi controlado. No pasará nada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Se me está ocurriendo una cosa. La semana que viene, el vicecónsul cerebra una de sus fantasías con cientos de invitados. Si ese alemán va detrás de algo, acudirá. Pero nosotros también estaremos allí. Aprovecharemos para buscar nuevos clientes. Y si se le ocurre acudir, nos encargaremos de... ¿Te quedas así más tranquilo, hermano? Sí. No. No sé. Estaba claro. Ese libanés no era trigo limpio. ¿Cómo había llegado a su poder un canopo nada menos que con el hígado de la reina Habsepsut? ¿Y los papiros? Pero no tenía ni una sola pista sobre quién le conseguía las piezas. Había que escarbar más. Lo malo era que yo, de alguna forma, ya estaba marcado. ¿Y qué esperabas, señor Bismarck? ¿Hablaste más de la cuenta? Más de la cuenta, sí. Pero eso ya no tenía remedio. En esos días me llegó una invitación para una de las ostentosas fantasías del vicecónsul Mustafa Ghaayat. No había en la ciudad evento mejor para avanzar en mis indagaciones. Tenía que asistir. Pero tú no puedes. Eso ha quedado claro. ¿Y si mandas a alguien de tu confianza? ¿Alguien quizás harto de estar encerrado en una oficina? Wilbur, sí. Pero tendríamos que pensar algo para que llame la atención del vicecónsul. El tal Mustafa es un tipo vanidoso. Yo creo que puedes convertir a Wilbur quizás en un... Senador. Senador de los Estados Unidos. Eso. Pero sin seudónimos. Tendría que presentarse con su nombre real, que las puertas de palacio comprobarían su identidad. A Wilbur le va a encantar. Adelante, amigos. Bienvenidos a mi fantasía. Y disfruten de la fiesta. Portero, ¿quién es el siguiente? Charles Edwin Wilbur, senador de los Estados Unidos. Mmm, dólares. Perfecto. Con suerte le endiñamos una momia. Senador, sea bienvenido a mi humilde morada. Señor vicecónsul, le agradezco su invitación. Su palacio es verdaderamente fastuoso. Las vistas al templo de Amón son magníficas. Y por encima de las estatuas de Ramsés II. Todo un lujo. Ya veo que es usted un apasionado de Egipto. Bueno, apenas un aficionado. En Estados Unidos, ya sabe, no pasamos de ahí. A nosotros lo que nos gusta es comprar... Y luego presumir de que sabemos lo que hemos comprado. Pues entonces está usted en la fiesta perfecta. Venga, me gustaría que conociera a alguien. Señor guardi, acérquese. Me gustaría que conociera al señor Wilbur, senador de los Estados Unidos y un apasionado de nuestra cultura. Encantado de conocerle, señor Wilbur. Y ahora, si me lo permiten, debo ejercer de anfitrión. Disfruten de la fantasía. Marquesa, ¿cuánto honor? Un hombre notable, el vicecónsul. ¿Y qué palacio? Vaya capiteles. Si pudiera me llevaría uno. ¿Es coleccionista? Digamos que puedo presumir de un modesto museo en casa. Y tengo una momia, pero es anónima. De valor limitado. ¿Le interesan las momias? Me interesa una momia con identidad. Porque, ¿qué es una momia anónima? Una carcasa. Un cuerpo muerto. Yo quiero, ansío, una momia que conserve su nombre. Y apostarme así con el miedo de si será esa noche cuando regrese a la vida. Me temo que solo Anubis puede devolver el alma a los muertos. Pero, si lo que usted quiere es una momia con nombre propio, quizás yo pueda ayudarle. Intuyo que es usted de fiar. Si no, no estaría en esta fiesta. ¿De qué nombre propio estamos hablando? Momias con jet jet. ¿Con corona blanca? ¿Me está ofreciendo una momia real? Pero eso es imposible. ¿De dónde la saca usted? Digamos que tengo mis contactos. Está bien. Iré a ver sus momias dondequiera que las tenga y veremos si llegamos a un acuerdo. No. Bueno, quiero decir que me temo que eso no va a ser posible, senador. Entonces no hay trato, caballero. Estoy dispuesto a pagar mucho dinero, pero quiero elegir mi propia momia. Está bien. Pero, señor Wilbur, le ruego discreción. Comprenda que esta no sería una transacción al uso. ¿Discreción? Pero si soy senador. Puede confiar en mí. Ande y damos un vino mientras me cuenta cómo lo haremos. Un trabajo, Wilbur. Comienza el operativo. Señor Wilbur, vamos a repasar el operativo. El libanés, o seguramente sus secuaces, le conducirán hasta la tumba con los ojos vendados. Usted no podrá ver nada, pero no se preocupe. Nosotros sí le veremos a usted. Bendita luna llena. Solo necesitamos que nos guíen hasta la tumba para cogerles con las manos en la masa. Una vez allí, nosotros haremos el resto del trabajo. Sin embargo, pasará un tiempo en el que estará solo y toda precaución es poca. Así que irá armado. ¿Sabe disparar? Qué pregunta, Bruce. Soy americano, amigo. Claro que sé. Tome este revólver. Un Beaumont Adams del 56. Si la cosa va mal, amartille y dispare. Tiene cinco balas. Úselas con cabeza porque no podrá recargar. Tres días después, Wilbur acudió a la cita acordada con Ward y el libanés. Nosotros le seguíamos de cerca, sin ser vistos. Este es su caballo, señor Wilbur. Ahmed y Mohamed le acompañarán a la tumba. Permítame que le venden los ojos. ¿Y cómo pretende que monte a caballo con los ojos vendados? No hay otro modo. Yo me aseguraré de que no se caiga. Ok, si no hay más remedio. El escondite estaba fuera de la ciudad. Pero a todas luces no se trataba de la auténtica tumba. Parece más bien una pocilga o un establo. Venga por aquí. Guíale, Mohamed. ¿Pueden quitarme la venda ya? Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En la tumba. Venga, las nomias están por aquí. No, esto no es una tumba. Es una pocilga. Me han engañado. No entraré ahí. Exijo que me lleven de vuelta a la ciudad inmediatamente. Cállese y camine. No. El que se va a callar va a ser usted. ¡Al suelo! ¡Tiene un arma! ¡Baldito Effendi! ¡Corre Mohamed, que no se escape! ¡Ha salido de la tumba! ¡Dame la pistola! ¡Pero Ahmed! ¡Si no se le ve! ¡Me late, demonios! ¡Vuelve aquí, sucio Effendi! ¡Hermel, para! ¿Escuchas eso? ¡Son jinetes! ¡Hay que salir ya! ¡Imposible! ¡No nos dará tiempo! ¡Servicio de las desigualdades! ¡Al suelo! ¡Corre! ¡Venga, que escapará, que ladrón! ¡No, Javier! ¡No! ¡No les digas nada! ¡No les digas nada! ¡No! Un tipo duro es Ahmed, vaya que sí La interrogamos durante semanas y resistió hasta límites insospechados Pero la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil Y Mohamed estaba harto de seguir huyendo Le preocupaba su familia y accedió a llevarnos al escondite Has hecho lo correcto, Mohamed Es lo mejor para ti, para tus hermanos y para tus padres Bueno, no sé si eso es del todo cierto Ahora es un traidor para su familia y para los beduinos ¿Qué harán con los tesoros? Protegerlos, conservarlos y estudiarlos Y según su estado exhibirlos en el Museo Bulak del Cairo ¿Y si no, pues en el de Londres? ¿Eh, Bruce? Ya hemos llegado Ese es el agujero Vaya, es profundo Catorce metros Veintiocho codos reales Bajemos Aquí abajo no se ve nada Mohamed, prepara las antorchas Tengo muy vivo en la memoria El recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas La primera vez que bajamos a la tumba Bruce, mira Un grafito inherático Los cuerpos de Pinedjem II Y su esposa Nesik Honsu Están enterrados aquí Parece escrito por antiguos sacerdotes Las momias están por ese pasadizo Había una comunión muy clara entre aquellos objetos Aquí es La montaña de las mordas Oh Dios mío Uno Dos Tres Diez ataúdes Es el legado del antiguo Egipto Que a veces trasciende nuestro corazón Y nos hace partícipes de su propia historia Este es Seti I Faraón de la XIX Dinastía Hijo de Ramsés Recuerdo que los revestimientos dorados Y la superficie pulida Irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo Amenofis I De la XVIII Dinastía Que parecía que estaba observando el rostro De mis propios antepasados Brooks Esto es la cueva de Alibaba ¿Quieres ver la segunda cámara? ¿Hay más? Siga mi voz En efecto Había más Entre las dos cámaras Debían de sumar unos 40 ataúdes Y miles de objetos Mohamed Es posible que necesitemos más de un barco Para transportarlo todo hasta el Cairo Pero el Cairo está muy lejos ¿Ha pensado en los beduinos? Desde que nos detuvieron Todo el mundo en Luxor Sabe que el servicio de Antigüedades Se llevará antes o después Los secretos de la montaña de Tebas Solo le advierto del peligro Sí, sí Pero todo esto es demasiado valioso Para dejarlo aquí un solo día más Mohamed Galopa hasta Luxor Y avisa al servicio de Antigüedades Que manden refuerzos Yo me quedaré a proteger este lugar ¿Con cinco balas? Ve Mohamed, avísalos Te aseguro que tendrás tu recompensa Vaciamos el escondite Y lo subimos todo a un barco En tiempo récord 32 momias reales 8 anónimas Y un aguar funerario valiosísimo Ningún barco en la historia Ha surcado el Nilo Con tantos reyes y reinas a bordo 40 momias en una tumba Y la mayoría de ellos faraones Mi hipótesis es que En algún momento de la historia Los sacerdotes recurrieron A este escondite Por miedo a los saqueos Y tú lo has encontrado Gracias a unos saqueadores De entre todas las imágenes Que permanecen en mi memoria Jamás me quitaré de la cabeza A esa momia Con el rostro desencajado Y angustiado En un grito sin fin Estoy convencido De que lo enterraron Sin extraerle los órganos del abdomen Es decir, vivo Vivo y sin su nombre Para condenarle a la pena eterna Me pregunto ¿Cuántos más silencios De arena y piedra Estarán esperando A ser descubiertos? Muchos Bruce Tantos como preguntas Somos capaces de hacernos En esta cronoficción Han participado Antonio Muñoz Como Bruce Pablo Calvo Como Wilbur Héctor Checa Como Ahmed Álvaro Ramos Como Mohamed Carlos Piñero Como Antón Muardí Y las voces invitadas De Roberto García Y Fermín Agustí Guión de Alejandro Silva Y Mona León Simignani Con la colaboración En el programa De Juan Ochoa Realización y diseño sonoro Roberto García Y Mona León Simignani Producción Fermín Agustí Dirección Mona León Simignani Este relato Es una ficción No obstante Está basado en hechos Y personajes reales Cualquier parecido Con la realidad Puede o no Ser una coincidencia